Buenas chicos y chicas, hoy estaremos comenzando con la unidad número uno de psicoanálisis. Antes quiero hacer una pequeña aclaración. Esta materia la podemos estructurar en dos partes. Los textos que estaremos viendo que son anteriores al llamado giro del año 20 o de los años 20 y luego los textos que son posteriores. De hecho los profesores han estructurado la materia de un parcial dirigido a lo que sucede antes del giro del 20 y el otro parcial dirigido que sería el segundo dirigido a lo que sucede posteriormente a los años 20. ¿Qué sucede? Da un giro completo en la teoría que lo estaremos viendo. Ese giro al llegar a la mitad de estos videos. Freud en este momento consideraba que todo, toda manifestación del inconsciente era el cumplimiento de un deseo. Algo que genera ese cambio a partir de los años 20 es que ya hay algo que va más allá del principio del placer. Y de hecho eso se lo ve claramente con un texto más allá del principio del placer. Valga la redundancia del nombre del texto. Ahora comenzamos. Este texto, el primero que encontraremos en la unidad 1, se llama Tratamiento Psíquico o Tratamiento del Alma, que es un texto que data del año 1895. Es importante prestarle atención a los años de los textos que va publicando Freud, o que fue publicando Freud en realidad. Psyche significa alma. Entonces si decimos tratamiento psíquico podríamos entenderlo también como tratamiento del alma. Pero Freud le agrega algo más, que no es únicamente tratamiento del alma, sino en realidad tratamiento desde el alma. Es decir, se puede trabajar o tratar algún tipo de patología trabajando desde lo anímico, trabajando desde el alma, ya que esto generaría un impacto o un cambio en la sintomatología. Ahora bien, el instrumento esencial del tratamiento va a ser la palabra. Ese va a ser el instrumento esencial del tratamiento. El médico, imagínense que estamos ubicados en el siglo XIX. Fuera de la figura del médico quiero caracterizar un poquito este tiempo. Este tiempo se caracteriza por el reinado de la reina Victoria, y esta época se la llama la era victoriana. Una época caracterizada por un gran conservadurismo y una gran represión de la sexualidad. Hablar de sexo estaba muy mal visto. Hablar de sexualidad en los niños, imagínense, peor. Por eso la comunidad científica de la época le dio la espalda a Freud, como estaremos viendo en estos textos. Ahora bien, el médico en la época veía las perturbaciones del cuerpo y el alma. Y veían que estas perturbaciones del cuerpo y el alma, veían como que era imposible eliminarlo mediante las palabras. Porque los médicos en esa época otorgaban un papel de suma importancia a lo corporal u orgánico. Y decían que lo anímico era un tema que se debería preocupar la filosofía y no la medicina. La medicina moderna consideró que lo anímico estaba sometido a lo corporal. ¿Qué quiere decir? Si vamos a entender a lo anímico, vamos a decir que lo anímico es un sometimiento de lo corporal. Freud rompe con esta idea y va a decir que lo anímico y lo corporal tienen una relación recíproca. No es que uno es más importante que el otro. Hay una relación recíproca y que es sumamente importante considerar lo anímico. En la época se originó un cambio por una serie de enfermos que presentaban algún tipo de perturbaciones. Estos enfermos que está mencionando Freud serían las personas que padecían de neurosis. Más específico, la histeria. Y algunos de los síntomas de la histeria que se observaban eran, por ejemplo, la ceguera histérica. Personas que les funciona perfectamente la retina y el cerebro, pero no pueden ver. Otro ejemplo eran las parálisis, las afasias. Que las afasias serían problemas del habla, del lenguaje. Sumado a otros problemas más como la dificultad de comer alimentos, de beber agua, etc. Esto, vamos a dar cuenta que en realidad no había algo corporal u orgánico que causara esta sintomatología. Parece ser que la causa era una causa diferente. Vamos a decir que estas diversas dolencias estaban bajo el influjo de emociones, irritaciones, preocupaciones. Entonces, la investigación de los médicos llegó a la conclusión de que no podría tratarse de una enfermedad orgánica. Era algo que iba más allá de lo orgánico. Y con esto nos estamos refiriendo a la importancia que tiene lo anímico sobre el cuerpo. Si lo corporal no es lo que causa la enfermedad, entonces debe ser lo anímico. Y acá esto Freud lo vio y se interesó por este tema. Al menos a alguno de estos enfermos, los signos patológicos provenían de un influjo alterado de su vida anímica. Por lo tanto, la causa de la perturbación hay que buscarla en lo anímico. Freud rompe con esta idea de la medicina de la época que lo corporal era más importante que lo anímico. Sino dice que hay una relación de reciprocidad, que lo anímico puede enfermar al cuerpo. Y para esto vamos a ver varios ejemplos que va a presentar Freud. Uno de los ejemplos sería, disculpen, de la influencia de lo anímico en lo corporal, sería la expresión de las emociones. ¿Qué emociones vamos a tener aquí? Por ejemplo, el miedo, la ira. Uno que menciona además de eso sería el arrobamiento sexual. Dice que esto, el miedo y la ira, va a producir alteraciones en la circulación. Por ejemplo, cuando uno está enojado, que es un estado de ánimo, al igual que cuando uno tiene miedo, causa cambios en el cuerpo orgánico. Por ejemplo, dilatación de las pupilas. Otro ejemplo más es que circule más rápido la sangre, que aumente la tasa respiratoria, etc. Entonces estamos dando cuenta que en esta expresión de las emociones encontraremos el ejemplo del miedo, la ira, el arrobamiento sexual, entre otras, que van a causar cambios en lo corporal. Otro ejemplo que tendremos aquí es el de la atención y la voluntad. Atención y la voluntad. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la tensión. Hagamos de cuenta que alguien se golpea, ¡ay! Esto es uno de los peores dolores. Que uno está caminando y se golpea el dedo chiquito del pie. ¿Qué pasa si uno presta atención al dolor? Dice, ¡ay! El dedo chiquito del pie. Y se pone a prestar el dedo chiquito del pie. Seguramente se le va a acrecentar el dolor. En cambio, si uno desvía la tensión en el momento en que se golpea el dedo chiquito del pie, alguien le cuenta un chiste y se ríe, seguramente dejará de sentir ese dolor tan intenso que sentía. Porque si uno desvía la tensión hace que disminuya el dolor. Y si la pone la tensión en aquel órgano, parte del cuerpo afectada, que es el motivo del dolor, va a aumentar la sensación de dolor. Con la voluntad pasa algo similar. Esto se ve en los casos de enfermos graves o delicados. ¿Qué sucede aquí? En el caso de las personas que tienen alguna enfermedad grave, por ejemplo, cáncer. La voluntad de vivir y de curarse es decisiva para que esta persona salga adelante. De hecho, muchas veces los pacientes o las pacientes pueden tener resultados, los peores resultados en cuanto a una enfermedad, debido a una mala voluntad. Es decir, de que la persona ya no quiere vivir más. Esto de que la persona ya no quiere vivir más es decisivo para la resolución de la enfermedad. Yo me acuerdo, no sé si les gustaran las películas de Star Wars, pero en la película número 3, que era la, no me acuerdo el nombre, la novia de Anakin Skywalker, se sentía muy triste y muy deprimida y había perdido el deseo de vivir y dicho y hecho, termina muriendo. Eso es un ejemplo de cómo la voluntad de vivir o no también va a afectar a lo corporal, para que el cuerpo perezca o no. Ahora bien, vamos a ver otro más. La expectativa, ¿sí? La expectativa va a ser... Voy a escribir aquí. La expectativa es un estado anímico por medio del cual sería esta considerada una de las fuerzas más eficaces. Son fuerzas anímicas que se pueden poner en movimiento para la contracción de una enfermedad o la curación de la misma. Vamos a ver un ejemplo. La expectativa, tenemos, vamos a poner los dos tipos. La expectativa angustiada o la expectativa esperanzada o confiada. Esperanzada o confiada. La expectativa angustiada es un ejemplo muy claro de esto. Hagamos de cuenta de que surge una gran pandemia. Son estas enfermedades que se dan a nivel mundial, que afecta a muchos países y hasta cientos de miles de personas, millones de personas. Por ejemplo, la peste negra. Por ejemplo, la gripe española. Por ejemplo, el sarampión, etc. Vamos con el caso de la gripe española, ¿sí? Las personas que se veían más amenazadas a que enfermasen y murieran con esta enfermedad que cobró más de un millón de vidas humanas, que fue alrededor del año 1900, por ahí, más o menos, era victoriana también. ¿Qué fue lo que sucedió? Las personas que se veían más amenazadas eran las personas que creían que podían encontrar la enfermedad o eran las personas que estaban más asustadas. Las que tenían más miedo eran las personas que enfermaban en la mayoría de los casos. Porque han tenido una expectativa angustiada. Esto hace que bajen las defensas y que se proclive a enfermar. La expectativa esperanzada es todo lo contrario. Esto se ve en las curas milagrosas. Por ejemplo, te dicen, anda con este médico homeópata, que es espectacular. Para curar, no sé, lo que a ustedes se les va a curar. Un cáncer puede ser. Va al médico homeópata y se cura. Se da una pura milagrosa. ¿Pero por qué? Porque estaba toda la expectativa en el curarse. Estaba toda la esperanza y confianza en que se iba a curar. Y esto hace a un buen desenlace en la enfermedad o patología. Los médicos se van a apoyar en este poder, que es el poder de la expectativa esperanzada. Por cuanto al efecto probable, es decir, el efecto probable de un remedio, cualquiera que sea, dado por el médico, es efectivo por dos razones. Y no tanto por el remedio en sí que le dé el médico. Imaginemos en la era victoriana que no había ni siquiera antibióticos. Uno de estos motivos por el cual hace que la expectativa en el médico haga un buen resultado en la enfermedad, es decir, en la curación, es aportada por la actitud anímica del enfermo. Una buena voluntad o voluntad de curarse o voluntad de vivir. Por otro lado, una expectativa esperanzada puesto en la figura del médico. Está mencionando aquí la voluntad y la expectativa esperanzada. Entonces, para cerrar, Freud, para dar cuenta de que lo anímico sí tiene un impacto en lo corporal, menciona algunas de las emociones. Miedo, ira, atención, voluntad y la expectativa. Tanto la angustiada como la esperanzada. Y por ejemplo, el efecto de dar de que un médico dé un remedio a un paciente y la curación del mismo está dado por dos razones. Por la voluntad de vivir, deseos de curarse y por la expectativa puesta en la figura del médico. Continuaremos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!